Bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la gobernación del Valle del Cauca. Con actividades artísticas y académicas se llevó a cabo en la región la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En otras noticias, el gobierno departamental realizó la entrega oficial de más de 300 implementos para la seguridad de bomberos de 30 municipios. Con una variada programación que incluyó espacios académicos y artísticos, otras tres dependencias del gobierno departamental se unieron a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Con un picnic literario, la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero resaltó la lucha de las voces femeninas por la igualdad de derechos y oportunidades en todo el mundo con un evento dirigido a toda la comunidad en el Domo Museo. Mientras tanto, en la Universidad del Valle, la comunidad académica disfrutó del tercer día del evento académico Mujeres Haciendo Historia, que contó con la participación de tres famosas autoras, entre ellas Madison Morán Guadalupe, una ponente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Chile, quien abordó durante su ponencia el papel político y social de la mujer en Colombia y América Latina. Es supremamente fundamental lanzarse a hacer estos espacios porque permite visibilizar, conocer lo que las mujeres están escribiendo, están investigando, las propuestas teóricas, las nuevas formas de conceptualizar la historia, de resignificar el pasado. La Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca realizó un mural dedicado a las campesinas vallecaucanas, mujeres empoderadas que día a día trabajan para garantizar la producción agrícola del departamento. También una exposición fotográfica que resaltó a las mujeres vinculadas a los diferentes programas y proyectos de la entidad, como los mercados campesinos y valleagro. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer como una proclama al derecho, al trabajo y a la ciudadanía de nosotras las mujeres. Por eso es importante no celebrar, sino conmemorar. Cada una de las actividades realizadas permitieron resaltar el importante trabajo de las mujeres por nuestro Valle Invencible. A todas ellas, feliz día. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, una fecha especial en la que quiero aprovechar para exaltar a todas aquellas vallecaucanas que día a día se levantan y toman fuerzas para sacar adelante a sus familias, a sus comunidades y a este departamento. Ustedes son un pilar fundamental de nuestro Valle Invencible. Quiero destacar también el compromiso de todas las mujeres de este gobierno, que con su trabajo arduo aportan al desarrollo del departamento. Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha para erradicar las violencias basadas en género y construir un Valle del Cauca más seguro para las mujeres. Finalmente, quiero recordarles que este mes entregaremos el Galardón de la Mujer Vallecaucana 2023, con el que premiaremos el trabajo, esfuerzo y compromiso de las mujeres por sus comunidades. ¡Feliz día para todas! Con el cabo Carlos Foronda, son 316 bomberos del Valle del Cauca que desde ahora ya cuentan con un elemento de protección esencial para la atención de emergencias, con la entrega de monjas que realizó el gobierno del Valle a los cuerpos de bomberos de 30 municipios de sexta categoría. La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento hizo presencia en esta asamblea realizada en el municipio de Calima de Arién y con el ánimo de contribuir al fortalecimiento hicimos entrega de 316 monjas, las cuales van a servir mucho a la hora de atender un llamado de emergencia frente a un fenómeno natural que se pueda presentar, especialmente incendios forestales. Y es un compromiso de la administración departamental por estrechar estos lazos con los primeros respondientes de emergencia, como lo son los cuerpos de bomberos del departamento. Con la entrega de esta indumentaria, el gobierno del Valle ratifica su compromiso de acompañar y brindar mejores condiciones para los organismos de socorro del Valle. La convocatoria de negocios verdes adelantada desde el pasado mes de noviembre por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible que fortalece a los emprendimientos verdes de economía circular y desarrollo sostenible, ahora llegó a su etapa sustentación de las ideas de negocio de los emprendedores. Ya hoy tenemos preseleccionados 40 emprendimientos de negocios verdes que fueron a la jornada de pitch. Vamos a seleccionar los 20 emprendimientos de negocios verdes más consolidados, que pasaron la prueba, que estuvieron en toda la jornada de alistamiento, de aprendizaje. En total fueron 365 emprendimientos participantes, de los cuales 100 fueron seleccionados para iniciar una ruta de aprendizaje en la que participaron de capacitaciones acompañados por la CBC. Le quiero agradecer enormemente a la gobernación y a todos los patrocinadores de este proyecto para que emprendedores como nosotros sigan presentando estas ideas, sigan fortaleciendo y podamos en algún momento tener un valle con proyectos 100% sostenibles. Muy chévere cuando iniciamos todo el proceso de capacitación, los conocimientos que van y vienen, de pronto porque dentro del marco de la experiencia que tenemos como emprendedores, todos los días nos fortalecemos con estos procesos de aprendizaje. Le damos gracias a la gobernación del valle por invitarnos aquí a compartir nuestra experiencia. Dentro de los negocios verdes postulados hay iniciativas de turismo de naturaleza, transformación de productos orgánicos y artesanías. Los ganadores serán beneficiados con herramientas de trabajo, capital semilla y podrán obtener el sello verde de la CBC. Si tienes vehículo particular matriculado en el Valle del Cauca, ten en cuenta los siguientes plazos para pagar el impuesto automotor 2023. Carros con rangos de placa del 000 al 333, fecha límite de pago 28 de abril. Del 334 al 666, fecha límite 31 de mayo. Del 667 al 999 hasta el 30 de junio. Para motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos, plazo máximo 30 de junio. Recuerda que puedes liquidar y pagar en www.vehiculosvalle.com.cu. Gobernación del Valle del Cauca Hasta aquí nuestro informativo institucional. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra información oficial en la página web www.valledelcauca.gov.co. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!